Hola, Artes de Grabaciones te invito a ver en vivo y en directo nuestra tan esperada ceremonia de grabación. Sí, y estamos muy contentos porque desde donde te encuentres nos podrás ver en vivo a través de tu celular, laptop, tablet o cualquier otro dispositivo a nivel mundial. Solo tienes que seguirnos por Facebook y darle clic a nuestra transmisión en vivo. Somos la promoción de la Facultad de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y queremos que tú también formes parte de nuestro éxito. ¡Nos esperamos! ¡Suscríbete al canal!